Nunca nos hubiéramos imaginado tener, por ejemplo, un mirador que tuviera accesibilidad para personas con discapacidad y cosa increíble, me subo en silla de ruedas y ni lo puedo creer que estoy ahí, pero desgraciadamente falta cultura de la sociedad civil en general. Encontramos en el puente de Analco que ha sido construido para permitir la movilidad para personas con discapacidad, sin embargo, la falta de cultura de la ciudadanía ha ocasionado que en estos momentos se encuentre inhabilitado. ¿Por qué? Porque tenemos otros dos puentes que tienen elevador, pero la gente convencional los utiliza diariamente, inclusive muchas de las veces los muchachos, los jóvenes hasta para jugar, para estar subiendo, para estar bajando y la verdad que es bien complicado para las autoridades estarles dando mantenimiento continuamente y terminan desbaratándose. De esta manera, hizo énfasis en que es necesario trabajar en más sensibilidad y respeto a favor de las personas con algún tipo de discapacidad para que de verdad puedan tener esa movilidad que necesitan. Entonces, llega a quedarse como una infraestructura inútil para las personas con discapacidad, cuando en realidad fue diseñada para eso, para darle servicio a las personas con discapacidad y a los adultos mayores. Entonces, creo que tenemos que trabajar en fomentar más la sensibilidad y el respeto a favor de las personas con discapacidad de la sociedad civil en general. Reportó para HP, Guadalupe Ramírez.